Vamos a hablar ahora de Mark Zuckerberg. Él no va a comparecer ante el Parlamento Británico. Esto tras el escándalo de la filtración de datos de 50 millones de usuarios a la consultora Cambridge Analytica. En lugar de Zuckerberg, comparecerá uno de sus adjuntos. Así lo informó la responsable de Relaciones Públicas de la Red Social, Rebeca Stinson. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.